Vale señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vale, para cuando esté subiendo este video, justamente a esta hora, en este momento, para los que lo están viendo en tiempo real, estoy en la gala de los premios Yogi. En la segunda para mí, en el segundo año consecutivo al que voy a la gala de los premios Yogi, que son unos premios de cine juvenil a los cuales estoy participando, y pues aquí en la descripción en este momento está el link de Facebook para que vayan y vean el directo en vivo de la gala a ver si ganamos algo, por ejemplo. Pero a ese punto es el que quería llegar con este video. Señores, da igual lo que ganemos, yo, la verdad, ya me siento un ganador. Por el apoyo, por el trabajo, por el esfuerzo, por tantas cosas, yo ya me siento un ganador porque trabajé hasta el último segundo mucho en este documental y agradezco a las personas que en serio vieron el lado bello de las cosas, a las personas que en serio les transmitió algo el documental, gracias, mil y mil gracias. Y gracias a ustedes es que yo me siento un ganador el día de hoy. Gracias a que lo vieron, le dieron un like, apoyaron, me dijeron cualquier palabrita en la calle del documental, en serio, muchísimas gracias. Y gane o no gane algo, da igual, creo, y no hay mejor pago para una persona que haga arte, o al menos desde mi punto de vista es así, no hay mejor pago que el decirle que está haciendo las cosas bien. Y el ver tanto buena vibra, tanto feeling, tanta energía de ustedes hacia nosotros, hacia todo el equipo, fue increíble. Entonces, sin duda alguna, no importa lo que pase en este momento, pero yo me siento muy, muy feliz, muy orgulloso de todo, así que gracias, en serio, infinitas, infinitas, infinitas gracias. Lo dije en su momento y lo digo ahora. No importa, o sea, un premio de esos es muy valioso, créanme. Personalmente uno se siente que está haciendo las cosas bien, pero yo esta vez me he sentido que he hecho las cosas muy, muy bien, gracias a lo que me han dicho. Y no sé, me siento muy bien con todo lo que hemos logrado, así que lo único que les pido es que se queden en este canal, que se queden suscritos a mi canal, que se queden suscritos al canal de MSB, porque 2020 se viene súper cargado, finales de este año también, la verdad, van a haber producciones nuevas súper brutales, así que, no sé, gracias, en serio, el 1 de diciembre cumplimos un año de la productora, con sus altos y con sus bajos, pero al final y al cabo es un sueño, es un sueño hecho realidad para mí, el que exista la productora, el que todo esto esté pasando, así que, nada, señores, en serio, muchísimas gracias y, nada, ya saben, en la descripción está el link del Facebook de los Yogi, donde pueden ver en vivo o en directo la gala de los premios. Van a tener un blog de esto pronto, poco más, señores y señores, en serio, sean felices, salud les dice y muchísimas, muchísimas gracias. Vale, me di cuenta que no rescaté algo y que no dije algo que es bastante valioso y bastante importante, y es que sin duda alguna agradezco y valoro muchísimo los cambios que se han visto de un año para acá, o sea, hace un año yo llegué solo a los yoguis, yo con muy poca ayuda, la verdad, de mis amigos, por los laditos, logré hacer Medellín tan Medellín y este año el poder ver cómo MSB ha crecido y cómo ha cambiado en muchísimos aspectos y el simplemente hecho de eso, o sea, hace un año después de yo ganar el Yogi, tomé la decisión de crear una productora con mis amigos y es un proyecto que me llena de mucha ilusión y que ahí vamos poquito a poquito y que tienen que entender o al menos espero que entiendan las personas que nos siguen o que van a seguir y que siguen el canal, en fin, que entiendan que es un proyecto de mucho tiempo, es un proyecto que va poco a poco, que va avanzando poco a poco, pero con buena pierna. Y este año el poder lograr hacer mi documental, mi primer documental completo, en serio, de un largor, ¿cómo se podría decir?, de un largor generoso, es una producción que costó muchísimo tiempo, pero sin duda alguna me dejó muchas, muchas enseñanzas y me demostró que sin duda alguna el arte es lo primero que se tiene que recalcar, así que yo espero que les haya dejado también eso, pero bueno, en fin, ya saben, link en la descripción para que vean la gala de los yoguis, y nada, like, suscríbanse y poco más. Sean felices, saludo les dice. Chao, chao.